¡Ángela, quítate de ahí! ¡No! Cuatro horas antes. ¡Oh, hola, Ángela! ¿Qué haces aquí tan temprano? Aún no preparé la mesa para tu sorpresa. ¿Mi sorpresa? ¿De qué sorpresa hablas? Ah, nada. Mejor olvídalo. ¡Ven! ¡Ángela! ¿Qué haces aquí tan temprano? ¿No estamos listos para tu sorpresa? Digo, ¿cumpleaños? ¿Hablas de mi fiesta de cumpleaños sorpresa? ¡Ah, lo ruiné! ¿Por qué no puedo guardar secretos? Bueno, al menos no mencioné el pastel de frambuesa y chocolate. ¿Es de frambuesa y chocolate? ¡Sí! ¡Mi favorito! ¡Ay! Oye, ¿y dónde están Tom y los chicos? ¿No deberían haber llegado? Tom quiso comprarte un pastel especial de la nueva panadería que está al cruzar la ciudad. El horno del centro. Deben estar por llegar. Bienvenidos al horno desierto. ¿Cómo diablos terminamos en el horno desierto? Sí, qué extraño. Tengo una pregunta. ¿Quién fue el que escribió desierto, eh? ¡Oh, genial! Ahora perderemos la fiesta de Ángela porque Tom no sabe escribir. ¡Ah, no, no, no! Aún podemos llegar si nos damos prisa. Reprogramaré el GPS para ir al restaurante. Esta vez no olvides escribirlo bien. Mejor lo investigo. ¡No! Conserva tu energía, Tom. En el desierto, nadie puede oír tus gritos. ¡Espacio, Hank! ¡En el espacio nadie puede oír tus gritos! ¡Sí! Eso es porque hay mucho espacio en el desierto. Ok, ok. Nada de pánico. Mi experiencia como explorador nos sacará de aquí. Cualquier explorador sabe que el musgo crece del lado sur del árbol. Así que solo hay que buscar un árbol. Lo cual será algo difícil. ¡Esperen un momento! ¡Encontré algo! ¡La barra energética más grande del mundo! ¡Ganador! ¡Primer lugar! ¡La barra más grande del mundo! ¡No! Ginger, perder tiempo en una tonta atracción turística no nos permitirá ir a ver a Ángela. Bueno, no sé si esto ayude, pero encontré una señal que apunta hacia la ciudad. ¡Buen trabajo, Hank! ¿Lo ves? Seguimos esa flecha y llegaremos a la fiesta de Ángela a tiempo. ¡Vamos! ¡Ginger, vamos! ¡No! ¡Basta! ¡Bien! Bueno... Bueno... ¿Escribiste alguna canción? No, últimamente estoy un poco deprimida. Oye, ¿sabes algo? Olvida a los chicos. Vamos a empezar la fiesta. ¿Por qué no pedimos un helado? No, gracias. No quiero comer helado con el estómago vacío. ¡Ronda! Sí, ¿qué desean? Un helado de fresa, por favor. ¿De fresa? ¡Es mi favorito! ¡El mío también! Que sea doble, ahora mismo. ¡Oh, cielos! Ahora... Ahora entiendo por qué los vaqueros usan esos sombreros. Estudios, Tom. ¡Lo lograste, Tom! ¡Lo salvaste! ¿Qué quieres decir? ¡El canal del cactus! ¡Hola, Hank! ¡Hola, señor cactus! Bueno, supongo que aquí lo dejaremos. ¿No es así? No, Ginger. No podemos dejar a Hank. ¡Hank! ¡Vamos, Hank! ¡No estamos en casa! ¡Ese no es el garaje! ¡Es un espejismo! ¡Debemos seguir andando! ¡Quizás estamos cerca! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Ah barra energética más grande del mundo no hay tiempo para eso ríndete tom jamás volveremos a la ciudad es hora de empezar una nueva vida en el desierto sólo es tú yo y la barra energética más grande del mundo tiene razón top además qué más podemos hacer bien quizás alguien ahí nos diga qué camino debemos tomar le tomaré una fotografía la barra gigante me montaré en la barra gigante y también compraré un llavero ronda sí sí qué quieres no estoy sorda otro helado por favor querida ya es suficiente escúchame bien ronda es mi cumpleaños y comeré todo el helado que quiera entendido no es tan grande lo ves ginger no sólo es una trampa para turistas no 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 sólo es una trampa abandonada para turistas perdidos dice que la ciudad lo cerró cuando los lugareños descubrieron una barra más grande en las montañas locales ahí dice cosas interesantes sabía que trajeron la barra poniéndole ruedas por debajo lástima que tuvieron que subir esa colina un momento si estamos sobre la colina y la barra tiene ruedas se me ocurre una idea ok ok chicos cuando cuentas a tres saltamos todos uno dos cuentas muy rápido tres quizás todo me olvidó mi cumpleaños es decir hablamos sobre eso ayer pero supongo que un cumpleaños es difícil de recordar no crees ángela ángela nunca se olvidará de tu cumpleaños vaya entonces es invisible porque no lo veo por ningún lado ángela escúchame bien seré el primero en admitir que tom tiene sus fallas pero siempre logra lo que quiere bueno sí pero haciendo cosas locas y peligrosas eso no es cierto sabes algo hank y jinger tampoco están pero parece que a ti te importa más que tom no está aquí o ok te puedo decir un secreto no me lo digas no soporto la presión de guardar un secreto bueno tienes razón no puedo creer lo que dije ángela no puedo creerlo que buena noticia cuando tom llegue le hablaré no tú no puedes decirle nada pero ni una palabra puede arruinar nuestra amistad pero y por qué me lo dijiste no sé supongo que no aguantaba la presión de ser la única en saberlo y me lo dijiste te dije que no sé guardar secretos no sé hacerlo no sé hacerlo ahí ángela no no todos están bien jaja feliz cumpleaños ¡Ángela, sorpresa! ¡Tom! ¿Él está bien? ¡Tom! Tengo algo que decirte de Ángela. No es cierto. Está jugando, ¿no, Ben? Solo quiere más helado, ¿verdad? ¡Come! ¡A mi cabeza! ¡Ay, me desmayo! Parece que Ben no soporta el helado, ¿verdad? Sí, eso creo. ¿Qué querría decirme? Nada. Solo estaba jugando. Bueno, ¡feliz cumpleaños! Espero que tengas espacio para el postre. ¿Postre? ¡Eso suena! ¡Hola, chicos! Gracias de nuevo por la fiesta sorpresa de ayer. Son increíbles. ¿Podría alguien decirme que es tan gracioso? ¡Oh, Ángela! ¿En verdad no sabes por qué nos reímos? No, yo no sé por qué se ríen. Oye, Hank, dale una pista. ¡Oh, Tom! ¡Te amo tanto! ¡Ben! ¿Por qué les dijiste? ¡Te dije que no puedo guardar un secreto! Querida Ángela, lo que dice Ben es verdad. En serio, te gustó. Sí. Supongo que ya lo sabes. ¿Entonces? Deberías mudarte. ¿Qué? Irte a otra ciudad o algo así. ¡Pero espera! Ya no podemos compartir como antes. Sí, podemos. Chicos, no ha cambiado nada. ¡Todo cambió! ¡Se siente tan extraño! ¡No, no, no, no! ¡No digas eso! Singer tiene razón. Tenerte aquí ahora no permitirá concentrarnos en el trabajo. ¡No, esperen! ¡Chicos! Sí, todo tiene que concentrarse. No, 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 esperen. Olviden todo lo que dije, ¿ok? Es muy tarde. Ángela, hasta nunca. ¡No, no, 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 no! Eso debió ser una advertencia. Debo asegurarme de que Ben guarda el secreto. Ok, Ángela, puedes hacerlo. Solo actúa como si no ha pasado nada. ¡Ah, hola, chicos! Solo vine a decirles hola. Sin razón, nada especial. Chicos, ¿hola? Ok, nada de pánico. Hay muchas excusas para que no haya nadie aquí. Todas deben estar en el parque. Sí, buen día para el parque. ¡Ah! ¿Ben? Ángela, ¿estás sola? ¿Qué estás haciendo aquí? Me oculto de Tom para no decirle tu tonto secreto. Oh, menos mal. Lo más importante es que no le has dicho mi tonto secreto. Aún no, pero estoy cansado de vivir así. Así que, si no se lo dices hoy, yo lo haré. No, pero tú... Espera, ¿es una broma? ¿Te imaginas cómo empeorarán las cosas si Tom se entera? ¿Saben a quién le usa un sombrero? A mí. ¿Por qué no usar uno sobre otro? Pues ahora lo haré gracias al revolucionario uno sobre otro. Es la idea más tonta que he oído. Oh, nadie le habla así a mi novio. Todas sus ideas son brillantes. Gracias, Ángela. Oh, amo a mi genio sensible. Ah, mmm. Tom, ¿puedes venir aquí? En un minuto. Ahora estoy ocupado. Eso dijiste hace tres horas y treinta y cinco minutos. ¡Hola, cariño! Estaba pensando en ti ahora. ¿Vienes después del trabajo? Iré ahora mismo. Por eso es que, pase lo que pase, no le cuentes el secreto a Tom. No, pero ¿cómo? No lo sé. Eres la persona más lista que conozco. Piensa en algo. ¿Crees que porque soy un brillante inventor, puedo construir una máquina que resuelva cada problema? Lamento decirte que no hay un dispositivo que se introduzca en el cerebro y borre la memoria. Pero, ¿podrías crearlo? ¿Te refieres a un dispositivo que entra al cerebro y borre la memoria? ¡Yurika! Ángela, tienes razón. Soy el sujeto más listo que hay. Ahora estoy tan enojado con Ben. Lo he llamado cien veces. Seguro está en algún evento de nerds viendo algunos electrones y no puede contestar. Lo que me estresa porque hoy recibimos una llamada del director. Sí, él nos llamó diciendo que quería reunirse con Tom y Ben Enterprises. Y ya que no hay ningún Ben, tengo que ir con Hank. Hola, aquí tengo todas las cosas inteligentes que ha dicho Ben, listo para impresionar. Genial, ¿qué tienes? Por ejemplo, Hank, la computadora no es un patito de goma. Hank, la señal wifi no se olfatea. Toca antes de entrar al baño. La computadora no es un patito de goma. ¿Cuántas veces debo decírtelo? Bueno, en ese caso mejor hablo yo. Bienvenidos a las conspiraciones más reales que existen. La historia de hoy, chupacerebros. ¿Están en tu vecindario? ¿Están en tu hogar? Justo ahora una fuerza intergaláctica de chupacerebros acecha las calles. El blanco, encontrar genios y succionar sus cerebros y robarle la memoria. Proteja el conocimiento de su cerebro con la única defensa contra su tecnología. Un fuerte sombrero hecho de papel de aluminio. ¡Imposible! ¡No puedo creerlo! ¿No me crees? Mira por ti mismo. ¿Está en internet? Pues entonces es verdad. ¡Les avisaré a todos! Espero que no seamos tarde. Estudios Tom. ¿Por qué llevaremos esta basura a mi casa? Porque si alguien descubre que estoy haciendo una máquina que sirve como chupacerebro, querrán saber por qué quiero usar el chupacerebro. Los chupacerebros ya tienen avenia. ¡Ángela! ¿Puedo ayudarlos? ¿Puedo ayudarlos? Ah, espero. Su oficina me llamó, así que aquí estamos. Nombre. Soy Tom. De Tom y Ben Entreprises. ¡Oh, oh, ah, ah! ¡Oh, lo siento! No los había reconocido. ¡Oh, señor director! Están aquí. ¡Excelente! Muy bien. Se acabó la reunión. Salgan todos. ¡Ahora! Sí, es contigo, peluquero. Y contigo, rayitas. ¡Muévanse! Muy bien. Hazlos pasar y cancela el resto de mis reuniones del día. Síganme, por favor. Eres un sujeto muy apuesto. Eres un sujeto muy apuesto. ¡Eh, hola, mis queridos amigos! Hola, señor. ¿Cuál de ustedes es Tom y cuál es Ben? Yo soy Tom y hoy yo soy Ben. ¡Oh! ¿Cómo podría olvidarlos después de todas las aplicaciones inútiles que me mostraron? ¡Eres un típico! ¡Tiene razón! Bueno, no les diría inútiles. ¿Qué me dices de esto? ¡Oigan, hago uno más! ¡Mi favorita! ¡Con esto ahí! ¡Eso fue! ¿Qué hace Ben? ¡El termostato! Ah, sí, es así. Apoyan su argumento, sí. ¿Por qué no me mencionaron la aplicación Talking Tom? ¿Talking Tom? ¿Por qué solo se trata de mí repitiendo lo que dicen? ¡Exactamente! ¡Por eso me encanta! ¡Por eso me encanta! Sí. Mira lo que pasa cuando lo despido. Talking Tom, estás despedido. Estás despedido. ¡Es todo un éxito! He jugado tanto con esto que me perdí el desayuno, el almuerzo y la comida secreta que comemos los ricos sin decirle a nadie. ¿Habla del brunch? ¿Cómo sabes sobre el brunch? Quise decir, eh, hablemos de negocios. ¿Quiere que hagamos una aplicación Talking de usted? No, sabiendo. Solo quiero hacer crecer su compañía. ¿Y? Es todo. No quiero nada a cambio. Bueno, quiero estar con gente lista, así que quiero que seamos amigos. ¿Quieren ser mis amigos? No sé qué decir. ¡Genial! Quiero decir sí. Ok, lo primero que haré por ustedes es presentarlos esta noche en la conferencia de estrellas de tecnología. ¿Invitados a la conferencia tecnológica mundial? No solo los invité, serán los oradores principales. Lo que tengo que decir, muchas gracias, señor director. Oye, dime Carl. Gracias, Carl. Gracias por todo, Carl. Pobre chico. Lamento haberte hecho esperar tanto. Caballeros, si me disculpan, mi Tom necesita ir al baño. Y cuando termines, jugaremos un poco más. Sí, lo haremos. Sí, lo haremos. ¡Cielos! ¡Oh, cielos, 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 cielos! ¡Seremos tecni famosos! ¡Oh, sí, sí! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Oh, sí, sí! ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¿El Stoll? Ben, ¿eres tú? Yo haré las preguntas, chupacerebros, que le hicieron al cerebro de Tom. Lindo sombrero, Ginger. Apuesto que a que te mantiene fresco el pensamiento. Como sea, ¿has visto a Ben? Porque llegó la hora de ir a celebrar. ¿Celebrar? Están limpios. Los chupacerebros aún no saben que nos gusta celebrar. ¿Qué chupacerebros? ¡Los intergalácticos! ¡Ah, ya basta, Ginger! No existen los chupacerebros, ¿entiendes? ¡Claro que existen! Y les tengo malas noticias. ¡Ya tienen a Ben y a Angela! Pero jamás me tendrán a mí. ¿Y dónde está Ben y Angela, por cierto? No puedo decirles. Es muy peligroso. Ok. ¡Dame mi sombrero! Primero dime dónde están. ¡En casa de Angela! ¡Ahora dámelo! Cálmate ya, Ginger. Oh, no le contestaré. Oye, Ben. ¿Puedes decirme cómo vas con esa máquina? ¡Ya casi termino! Primero Ben y ahora Angela no contestan. Hank, quiero que vayas a casa de Angela y le digas a Ben que venga aquí. Y dile que celebraremos con las tecnoestrellas que... ¡Samas! ¡Miren la solución a nuestro secreto! ¡El borra mente! Oh, creí que sería más... Impresionante. Te impresionará cuando lo veas borrar los recuerdos de ayer. Pero primero, colócate estas gafas protectoras. Ok. Estoy listo. ¡Ahora! Oh, lo que hacemos para fingir que no estoy enamorada. Bueno, no enamorada, pero ya sabes, aquí vamos. ¡Ah! Cuando lo veas borrar los recuerdos... ¿Podrías destruir? Oh, ok. ¿Te puedo decir un secreto? ¡No me lo digas! ¡No soporto la presión! Tienes razón. ¡Me gusta Tom! ¿Sí? ¿Funcionó? ¿Que funcionó? Oye, ¿por qué no estamos en tu fiesta sorpresa? ¡Ah! ¡No quise decir cumpleaños! ¡Ah! ¡Sí, Ben! ¡Claro que funcionó! ¡Eres un genio! ¡Sí! ¡Oigan! ¿Pueden decirme qué hago aquí? ¡Renk! Ah, viniste a probar lo cómodo que es mi sofá. ¡Claro! ¡Eso tiene sentido! ¡Veamos! ¡Buenos resortes! ¡Los cojines se hunden fácilmente! ¡Angela tiene el canal mundial de telenovelas! ¿En serio lo tengo? ¡Casi nunca lo veo! Anteriormente, en el Hospital de Pasión, el Dr. Rosa y la Dr. Manzana entraron al concurso de tango. O eso pensaban. ¡No sé! ¡Pero no me iré sin averiguarlo! Bueno, no recuerdo nada importante que tenga que hacer hoy. ¡Qué tontería! ¡Arrímense! ¿Por qué Hank no llega con Ben? La conferencia empieza en una hora. Ah, ambos sabemos bien por qué. ¡Oh! ¿Aló? ¡Hank! ¿Dónde está Ben? ¡Ben está aquí! Bueno, tráelo aquí para practicar el discurso en la Estrellas de Tecnología. Sí, claro. Como si fueras a ir allá. ¡Carl nos invitó! ¡El director! ¡Estabas ahí! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Es una broma! ¡Buena, Tom! ¿Qué? ¡No! ¡Hank! ¡Ya empezó! Oye, debo irme, Tom. Estamos viendo Hospital de Pasión. ¿Qué? ¿Quién es? ¡Oh! Solo Tom y sus bromas. ¡No vayas a co... ¿Qué sucede? Están actuando como si... ¿Cómo si no tuviera cerebro? Pásame el papel de aluminio. ¡No, Dr. Rosa! ¡Está embrujado! ¡Queso caliente! ¡Queso caliente! ¡Oh! ¡El queso está muy caliente! ¡Lo siento mucho! ¡Aquí, cerebro de piedra! ¿Cuál es tu posición? ¡Cambio! ¡Copiado! Estoy en el lado este del punto de encuentro. ¡Cambio! ¡Copiado! Estoy en el lado este. ¿Puedes verme bien? ¡Copiado! Estoy detrás tuyo. Enseñémosle algunos modales a esos chupacerebros y me quede sin coma de pascar. ¡Oh! ¡Oh! ¡No podemos entrar por la puerta! ¡Ellos esperan eso! ¡Debemos lanzar un ataque discreto por la ventana! ¡Ahí está Ben! Y Angela. Parece que estuvieran... ¡Están bailando! ¡Aquí! ¡Lo tengo! ¡Y aquí! ¡Lo tengo! ¡Te faltó uno justo ahí! ¡Ah! ¡Por eso han estado actuando tan extraño! ¡Sólo sería más desagradable si se besaran! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Ayú! Ok. Vi suficiente. Ok. 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 ¡Vamos! ¡No te vayas! ¡Podemos tener nuestra propia fiesta de Tecnoestrellas! Pero, ¿qué pasará con la conferencia que dijiste? ¡Y todo aquello que no dejabas de repetir! ¡No vas a desperdiciar esa gran oportunidad! Es cierto. Es una gran oportunidad. ¡Sí! Para hablarles a todos de mi deshonesto compañero Ben y de cómo destruyó nuestra compañía. Y Hank, ¿cómo pudo hacerme esto? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No estás entendiendo! ¡Ya no importa! ¡Espera, no te vayas! Auditorio Tecnoestrellas Con la oficina de Estrellas de Tecnología, es un honor presentarles a nuestros principales oradores... ...Tom y Ben, dos jóvenes visionarios que trabajan en un garaje. Con poco dinero y mucha creatividad, han revolucionado la industria de la tecnología... ...y expandido su visión de la diversión por el globo. ¡Atrás! ¡Ah, Ginger! ¿Dónde está Tom? Mmm, no puedo decirlo. ¡Dame mi sombrero! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Tom fue a la conferencia de Estrellas de Tecnología! ¡Ahora dámelo! ¡Dámelo! ¿Estrellas de Tecnología? Señor director Carr, gracias por invitarnos y contarle al mundo nuestra historia. Diapositiva, por favor. Mi compañero Ben es un sucio robachicas. Siguiente. Y ya que mi compañía es un doloroso recuerdo de que no puedes confiar en nadie, ni siquiera en tu mejor amigo... Siguiente. No quiero formar parte de Tom y Ben Enterprises. ¡Un momento! ¿Ese es Ben? Así que, a toda la audiencia, felicidades en su día de suerte. Entregaré mi compañía, nuestros inventos, ideas, aplicaciones, todo. Úsenlo, véndanlo, ya no me importa, solo tómenlos. Espera, ¿es en serio? ¡Tom, alto! ¡Te estás haciendo! ¡Oh, mírenlo, amigos! ¡Es Ben! Quisiera poder entregarlo a él. ¡Oh! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Basta! ¡Suélteme! Tom, Ben y yo no estamos juntos. ¿Tienen que ser tan mentirosos? ¡Es cierto, Tom! ¡Nos equivocamos! ¡Sólo limpiábamos el queso, Tom! ¡Sólo queso! ¿Qué? ¿Y por qué no atendían el teléfono? Estoy seguro de que me estaban ocultando algo. Bueno, de hecho, así era, pero creo que tendré que decírtelo. Muy tarde, no importa, no escucharé. ¡El secreto es... ¡Tú me gustas, Tom! Mucho. ¿Qué? ¿Por qué es tan difícil decirlo? No lo sé, pero ahora que lo dices, Angela, tú también me gustas... mucho. ¿En serio? Sí. Espera, ¿por qué querrías mantener una buena noticia en secreto? Es una locura. Porque temía que nos afectara a todos, te distrajera de tu trabajo y afectara a la empresa. Ajá. No lo sé. Lamento arruinar este momento tan conmovedor, pero ya no tenemos empresa porque Tom acaba de regalarla. Uy. Quizás pueda recuperarla. Ok, chicos, cierren los ojos hasta que yo les diga que es seguro abrirlos. Yo tomaré la aplicación Talking Town y Greg pueden tomar la de las malteadas. Y Jerry, ¡larga de aquí! Oye, mi micrófono. Oigan, Tecnoestrellas, ¡miren aquí! Ok, ya pueden abrir los ojos. ¡Felicitaciones! Son los dueños, ex dueños, nuevos dueños de Tommy Ben Enterprises. ¿Qué? ¿La recuperaste? Gracias a mi brillante invento. Uno que no recuerdo haber hecho. Todo ha vuelto a la normalidad. Bueno, no creo que del todo. ¡Por favor! ¡No puedo ver eso! Oigan, chicos, ¡miren lo que encontré! ¿Para qué sirve? ¡Espera, no! Continuará. 2 2 1 2 3 2 3